Comunidad. Últimamente en los comentarios me han estado preguntando si pudiéramos hablar de la serie El Problema de los Tres Cuerpos de Netflix, basada en la popular trilogía de ciencia ficción escrita por Liu Shishun. De hecho, la pregunta más común que me han estado haciendo es si vale la pena invertir más de 8 horas de tu vida en esto. Y la respuesta es sí y no. Y es que en general, El Problema de los Tres Cuerpos es una serie de ciencia ficción bastante competente. Hay varias ideas muy interesantes y la serie tiene muchos valores de producción. Por ejemplo, la música atmosférica funciona muy bien, acompaña muy bien cada escena. También hay que decir que explican muy bien todos los conceptos, todo se entiende perfecto, estas son ideas complejas y están muy bien explicadas. Visualmente hay momentos muy bellos y las cosas hechas por computadora, o sea, el CGI, en general está muy bien. Hay algunas cosas menores, como por ejemplo lo del chango en los capítulos finales. Pudo estar mejor hecho. Cuando vomita se ve muy falso, muy fake, pero escenas como la deshidratación al inicio y cómo vuelven a hidratarse, la verdad es que están bastante bien hechas. O qué me dicen cuando en el capítulo 5 van cortando todo un barco y la gente se va partiendo en pedazos. Eso en general es una secuencia muy bien lograda. Aunque al final, cuando ya el barco está todo cortado, falla un poco. Y también creo que el efecto del espejo que vemos al final, muy al estilo de El Origen de Nolan, creo que eso también está bastante bien logrado. Pero cuando se prenden y se apagan las estrellas, no lo dié, pero pudo ser mucho mejor con ese presupuesto. Y es que el presupuesto por episodio es de 20 millones de dólares y se dice que Netflix invertirá en las cuatro temporadas 640 millones. Claro, si es que continúan con las siguientes temporadas, porque luego Netflix decide cancelar todo como lo hicieron con 1899 y te quedas con cara de ¿What? Es horrible invertir tanto tiempo de tu vida en una serie que no tiene continuación ni tiene final. Así que en ese sentido, creo que sí, que sí vale la pena echarle un ojo, sobre todo si te gusta la ciencia ficción, porque en general es una serie bien hecha sobre una mujer que manda una señal a una raza extraterrestre y obliga a toda la humanidad a ir en una inesperada trayectoria. Dicho esto, también tengo que decir que mi problema no es en general con la serie, sino en lo particular. Hay muchos detalles, hay muchas cositas que sumadas capítulo a capítulo no me hicieron pasármela tan bien. De hecho, siento que hay muchos momentos muy aburridos y eso se debe a los personajes. Así que no, si no eres tan fan de la ciencia ficción, no te recomiendo mucho esta serie, porque los personajes son superficiales y ensimismados. De hecho, son una patada en los webs. Uno más insoportable que el otro y la verdad es que no pude relacionarme con ninguno de ellos. Se supone que estos son los científicos más brillantes de la Tierra. Se supone que la humanidad está en peligro debido a que una mujer traicionó a la humanidad y les dio nuestras coordenadas a una raza avanzada de extraterrestres que ahora quiere destruirnos. Y estos científicos se preocupan por cosas insignificantes como, ¿te acostaste con ella o no te acostaste? Hija, la humanidad está a punto de desaparecer y te preocupas por si se acostó con una vieja o no. Pero eso no es lo peor, lo peor es que rara vez los vemos trabajando en algo científico. La verdad es que no pude apegarme emocionalmente con ninguno de estos personajes, así que no me importaba lo que hacían o lo que les pasaba. Y la manera en la que plantearon estos problemas personales fue muy aburrido para mí. Enfóquense en la ciencia ficción, no quién se acuesta con quién o quién ama en secreto a quién. Hay muchas cosas que no sentí que fueran esenciales y que solamente estaban ahí de relleno. Por ejemplo, creo que Dark desarrolló muy bien tanto el misterio que había que resolver y las relaciones humanas, y aquí la verdad es que no lo hacen tan bien. Creo que si le hubieran quitado todo ese relleno y dejaran la serie en unos 5 episodios, si se hubieran enfocado más en la ciencia ficción y se hubieran gastado todo ese dinero en los visuales, la verdad es que le hubiera puesto a esta serie un 9 sin dudarlo. Pero así como está, quizá un 6.5. Así que no, no es un asco, es disfrutable, pero hay muchos momentos aburridos porque el énfasis no está en la ciencia ficción. Dicho eso, a partir de aquí diré algunos spoilers de las cosas que me brincaron, de las cosas que me hicieron que no pudiera enamorarme de esta historia como si lo hizo con Dark. Así que si todavía no han visto la serie y no quieren ser spoileados, pues no vean lo que sigue de este video. Por ejemplo, la mujer que traiciona a la humanidad lo hace porque en la China comunista eliminaron a golpes a su padre solo por decir la verdad, o por lo menos la verdad basada en la ciencia. Y como esa narrativa no iba con la narrativa oficial, decidieron golpearlo y se les pasó la mano. Así que durante los primeros capítulos entendemos que esta mujer está decepcionada de la humanidad. Si somos capaces de hacer esto, merecemos ser extinguidos. Pero luego, al final, dice que ella pensaba que los extraterrestres nos querían ayudar. ¿Cómo que nos querían ayudar? Eso es una estupidez. Le dijeron claramente, no vuelvas a contactarnos porque vamos a destruirlos. Así que, ¿cómo que nos iban a ayudar? Casi saco espuma de la boca cuando interrogan a la viejita. Y hablando de la viejita, esta chica que va a China a eliminarla, ¿quién es? ¿Por qué tiene superpoderes? ¿Cómo es que puede sobrevivir balazos y curarse solita? Si tan solo me dijeras que fue la tecnología extraterrestre, va, te la compro. Pero en este momento, ella y los extraterrestres no se están comunicando porque los extraterrestres están enojados. Otra cosa que me molestó bastante es que la gran mayoría de estos personajes realmente no tienen nada que hacer. Por ejemplo, este científico Papanatas, que luego está enfermo, será importante en los capítulos finales porque es a él a quien pondrán en la sonda, ¿ok? Pero entonces, durante siete episodios, lo vemos sin nada que hacer. Así que se inventan toda esta onda del amor secreto, te voy a comprar una estrellita, voy a buscarte, pero mejor me arrepiento, hasta que llega el momento en el que lo van a utilizar. Que por cierto, sigo sin entender por qué lo utilizan a él. ¿En ningún momento demuestra alguna habilidad especial o que sea demasiado inteligente? No veo nada en él que nos vaya a servir para estudiar a los extraterrestres. Y lo mismo pasa con los otros personajes, realmente no tienen ninguna función. Aparecen y desaparecen dependiendo de lo que el guión necesita. Por ejemplo, el gordito chistoso millonario. ¿Para qué entra al juego? ¿Para qué es invitado? Este tipo es un inútil, no hace nada, no resuelve nada, no sabe nada. Y sin embargo, es invitado a la secta. ¿Por qué? Ah, claro, para que luego muera y deje millonario al científico Papanatas y este pueda comprarle la estrellita a su amada y ya sabemos lo que pasa después. Otra cosa que me molestó es que en general las actuaciones son débiles, bastante mediocres. Los únicos que me gustaron fueron Liam Cunningham, muy al estilo de El fin justifica los medios de Maquiavelo y Benedict Wong. Y hablando del personaje de Liam Cunningham, a pesar de que la escena del barco es de las que más me gustan, es una completa estupidez. Se supone que el tipo quiere recuperar un disco duro y lo quiere recuperar sin dañarlo, porque es muy importante la información que tiene ese disco duro. Así que su plan es de lo más estúpido, porque cortarías un barco, podrías dañar el disco. Si el viejito que tiene el disco lo pusiera un poquito más abajo, ¡pum! A la mierda toda la información. Un mejor plan sería dormir a todos. Este tipo tiene todo el dinero y tiene todos los medios, puede hacer lo que sea. Así que podría dormirlos. Seguro tiene acceso a un gas que pueda dormir todo el barco. También podría hacer que un grupo de élite se infiltre en la madrugada y contamine el agua. Y así envenenen a todos, porque cortar el barco a la mitad es una estupidez, sobre todo si lo que no quieres es dañar el disco. Pero claro, todo esto se hizo para choquearnos a nosotros. ¿Cómo es capaz de hacerle eso a los niños? Y también, obviamente, para que la científica cara operada ya no lo quiera ayudar. Lo que me lleva al peor personaje de todos, Eiza González, la científica cara operada. Este personaje es el que más me molestó. Por ejemplo, ¿no quiere que su invento pueda usarse para el mal, pero luego lo hace público? ¿Lo sube a internet toda su investigación de cómo se puede hacer todo esto? Y hablando de su investigación, ¿qué no se supone que los aliens no querían que ella pudiera usar esta investigación? Por eso le pusieron los numeritos en la cabeza. ¿No se supone que esta investigación era súper importante al inicio y luego qué? ¿Se nos olvidó? Y sé que lo que voy a decir a continuación a muchas personas les puede parecer una pendejada, pero ¿cuándo le salen estos numeritos en la cara? Que por cierto, están ahí todo el tiempo en su mente. Están ahí desde que se despierta un número que te puede volver loco. Bueno, aún así, con todo eso, ¿tuvo el tiempo para peinarse y maquillarse? Esta mujer debería de verse como un desastre. Por Dios, mi papá tuvo un problema de visión, veía un haz de luz, un halo de luz ahí en el ojo derecho y de verdad, apenas si podía caminar a la cocina. Repito, sé que parece una pendejada y realmente no afecta que puedas o no puedas disfrutar de la serie, pero son esas cositas como básicas, esos detallitos en los que se me hace pensar que nadie pensó en esto, ni la actriz, ni el director, ni los escritores, ni el productor. Lo que me lleva a la raza extraterrestre. De verdad, la hicieron tan poderosa y tan avanzada que todo se vuelve ridículo. Esta raza extraterrestre puede ver lo que hacemos, puede escuchar lo que decimos todo el tiempo, pueden proyectar cosas en el cielo, pueden hackear todos nuestros sistemas. O sea, que podrían hacer estallar todas nuestras ojivas nucleares y se acabó la humanidad. Nos ganaron así de fácil. ¿Y me estás diciendo que no se les ocurrió? Esta raza extraterrestre puede entrar en nuestros archivos y aprender nuestra historia. Y una civilización tan avanzada que incluso puede hackear coches y moverlos a su gusto, ¿no puede eliminar a un científico? ¿El científico morocho tiene algún tipo de poder? ¿Por qué no se meten en su cabeza y le ponen los números hasta que se vuelva loco? Se supone que somos insectos para ellos, así que si quisieran eliminar al científico morocho, pues solo tendrían que tirar su avión. ¿Y si se supone que eso de enviar un humano en una sonda les beneficia? Porque así, pues pueden conocernos y pueden estudiarnos. Entonces, ¿por qué no le ayudaron a la científica Hentai a que todo eso funcione, a hacer los cálculos, a decirle dónde podría fallar? ¿Por qué no le mostraron todos los errores que ella no vio? Mmm, no lo sé. Siento que hay muy buenas ideas, pero el guión no las desarrolla bien y la historia se desmorona. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le podrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta serie, se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación, y no se queden solamente con mi opinión. Yo como dije, no creo que sea una mala serie, la verdad es que tiene muy buenas ideas, es solamente que la parte del drama de estos científicos me pareció muy aburrido, y hay muchas cosas que me parecen que no tienen sentido. Por eso para mí, es un meh, un 6.5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!